La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Mahatma Gandhi Hola amigos, mi nombre es Luis Odebrecht. Soy un ciudadano mexicano que vive en Puebla, México. Soy abogado. Mi profesión la ejerzo de manera privada. Actualmente no soy miembro activo de ningún partido político y mi modus vivendi es principalmente la de defender a los trabajadores despedidos del gobierno del estado de Puebla y del ayuntamiento de Puebla. Derivado de la naturaleza de mi actividad laboral he tenido la oportunidad de conocer de primera mano las violaciones a los derechos humanos y laborales de todos estos trabajadores llamados burocráticos. Duele mucho saber no solamente cómo los despidieron o a qué los obligaron a firmar, llámese una renuncia o recibir un finiquito raquítico y doloroso que nada beneficia al trabajador ni a su familia. Ver a mujeres de más de 60 años de edad que estuvieron a punto de pensionarse y que fueron despedidas por esta administración de Rafael Moreno Valle. De verdad duelo. Tal vez los asesores, secretarios, subsecretarios se les ocurrió poder decirle al gobernador de qué forma podían ahorrar dinero para efecto de quitarles 100 pesos a un trabajador e invertirlos en los miles de millones de pesos que se necesitan para hacer pavimento asfáltico o hacer un centro integral o tal vez comprar helicópteros o hacer ruedas de la fortuna. Conste que toda esta información se encuentra publicada en todos los medios de comunicación y es ahí de donde nos vamos enterando de lo que está pasando. Pero lo que realmente quiero que sepan es que estos trabajadores despedidos tienen hijos, tienen esposas, tienen padres que dependen de ellos. Son gente honesta, son gente trabajadora, son gente que con su esfuerzo y dedicación se han abocado a lograr que a pesar de estos malos gobiernos y a pesar de decisiones autoritarias y a pesar de la inexperiencia de quien gobierna, ellos han sido los que han logrado mantener el Estado de pie, en paz y trabajando. Pero todos estos trabajadores despedidos no han tenido, no han logrado tener ningún beneficio real. Estos trabajadores se les ha despedido con el solo hecho de que necesitaba el gobierno dinero para otra cosa o para cumplir a lo mejor un compromiso de campaña. Estos trabajadores tienen por lo general familia que dependen de ellos. sus integrantes de esa familia y que dependen de este trabajador o esta trabajadora pues van de 5 a 10 personas que incluso estos trabajadores no tienen a nadie que vea por ellos. Son personas que se encuentran solas y que solamente su trabajo es lo que los logra mantener. Es lamentable, es lamentable que el escenario de 10 mil, más de 10 mil trabajadores despedidos actualmente, todas estas personas estén viviendo carencias, no estén en la oportunidad de poder pagar sus deudas, los han expulsado de sus casas porque no tienen para pagar la renta, no tienen para darle de comer a su familia, no tienen para pagar la escuela. Incluso muchos de los niños afectados por estos despidos han tenido que dejar la escuela para ponerse a trabajar y apoyar a la familia. Esas son consecuencias de las decisiones tomadas desde un escritorio. Todo para tener un poco más para comprar cemento, lucecitas, ruedas de la fortuna e incluso para apoyar a los pensionistas con la única finalidad de invertir en México y en Puebla. Y fue lo que hizo que me comprometiera a defender junto con otros excelentes abogados los intereses de los trabajadores burocráticos. En el año 2013, la propia actividad que estaba realizando fue víctima de empresas por personal que no se hagan en el gobierno de Nuestro Estado. Asimismo, y sin que exista causa justa, en el año 2014, su servidor fue víctima de un robo algo extraño en el despacho. No se llevaron nada de valor, a pesar de que en ese momento existían algunas cosas valiosas, incluso dinero. Lo que les interesó a estos amantes de lo ajeno fue solamente la información de mi computadora y documentos del gobierno del Estado. Pruebas que ya se encuentran en los juzgados, documentos que ya se encuentran exhibidos ahí, documentos que no sé si para cualquier persona le pudieran interesar, salvo para el patrón gobierno. Fue una situación sumamente extraña porque también coincide que dos, que tres o cuatro días posteriores al robo se estuviera convocando a una manifestación el día 10 de agosto del 2014. Dicha manifestación cabe aclarar que yo no tenía pensado ir. Yo estaba luchando por los intereses de los trabajadores desde una trinchera que era la jurídica y no las calles. Pero a razón de lo que me pasó me vi obligado a tener que ir como un agraviado más de este gobierno del Estado. El estar en esa manifestación me abrió los ojos, me hizo ver que realmente los agravios que existen en Puebla son graves, graves en donde existen violaciones a los derechos humanos, derechos laborales, inclusive se violentan garantías de derechos humanos como son la libertad y la libertad de expresión y la libertad física. Eso me motivó al tener que seguir en esto, a tener que seguir apoyando a estos trabajadores y a sumarme a los agravios de todas estas personas que fueron expropiadas, a los familiares de los presos políticos que existen en Puebla, a las violaciones que les generaron a los derechos de los dueños de los verificentros y los trabajadores a las violaciones de Chalchihuapa, a las violaciones cometidas en Cholula y varios más que también fueron agraviados directamente o que se sintieron o que se sienten agraviados de cómo se está realizando la actividad en este gobierno. Sumado a estos agravios que fueron previos a esta famosa marcha, al otro día al querer darme cuenta de qué es lo que había pasado que iba a ser la situación escrita, escuchar la radio y ver los noticieros de televisión abierta, me di cuenta que no escuchaba lo que realmente viví. Hablaban de dos mil personas a lo más que habían estado en esa manifestación. cuando sin yo darme cuenta y no poder ver dónde terminaba el río de gentes que iba adelante de mí y atrás de mí, simplemente a mis lados, adelante y atrás, había más de dos mil o tres mil personas. Es increíble cómo los medios de comunicación que están obligados a tener que comunicar tal cual las cosas que están sucediendo se estén dedicando hoy a esconder lo que en realidad está pasando en Puebla. Es lamentable que esto esté pasando en Puebla y que a nivel nacional no se esté dando difusión a lo que está pasando. Después de esta manifestación, después de haberme sentido agraviado en la comunicación y haber tenido que rascar en los diversos medios para saber realmente qué fue lo que pasó con esta marcha, tuve la oportunidad por una invitación de terceros asistir a una plática que realizó Gilberto Lozano y Julián LeBarón, miembros del Congreso Nacional Ciudadano en la Universidad Iberoamericana de Puebla, que es en donde se va a realizar la segunda plática en esta universidad en donde tienen el valor de decir las cosas como son y que no les teme defender los intereses de los poblanos. Don Gilberto y Don Julián, al conocerlos en esta reunión me acogieron, me cobijaron y me hicieron ser parte integral de este Congreso Nacional Ciudadano, me hicieron ser parte de este equipo y por lo mismo decidimos mi organización, Voz Ciudadana y yo en lo personal compartir y participar dentro del Congreso Nacional Ciudadano como miembros activos de las actividades y acciones que se vienen realizando en Puebla a través del Congreso Nacional. A raíz de que conozco y que pertenezco a este Congreso Nacional Ciudadano he tenido la gran satisfacción de conocer a cientos de personas agraviadas y no agraviadas, ciudadanos responsables de su entorno y su actividad, siempre pensando y tratando de mejorar todo lo que toca. Personas a las que les he aprendido mucho y me han hecho ver que el camino para el cambio de Puebla y México está en la solidaridad ciudadana y acciones afirmativas que busquen siempre pacificar lo que hoy es violento. Que el camino está en la unión y en el esfuerzo conjunto y entendiendo hoy que abona más un esfuerzo colectivo que uno individual. Por lo mismo y en el seno del CONACYD surgió la idea de que sean aclaradas estas diversas acciones que causan agravios a la ciudadanía y mediante el esquema de rendición de cuentas se buscará o se está buscando pedirle al titular del ejecutivo rinda cuentas de su quehacer público que nos va a afectar o que nos afecta y que nos va a beneficiar o que nos beneficia a todos los poblados. Y denominando esta rendición de cuentas con la modalidad de cuentas la finalidad de este juicio ciudadano es tener la oportunidad de que todos y cada uno de los poblanos podamos hacer valer nuestra voz ciudadana y manifestar que no estamos de acuerdo en lo que pasa en nuestro estado solicitándole una explicación puntual y respetuosa al gobernador del estado de todas aquellas acciones y omisiones que se vienen realizando en el pueblo. El juicio ciudadano lo solicitamos en nuestra calidad de ciudadanos mandantes del estado de pueblo y de pleno uso de nuestras facultades para ejercitar nuestro derecho de petición. Mismos, de manera pacífica y respetuosa, emplazamos al gobernador del estado para que compareciera y haciendo especial énfasis que los ciudadanos solicitantes somos mexicanos en pleno uso de nuestras facultades y con fundamento en el artículo 8, 9, 16, 35, fracción tercera, principalmente el artículo 29, todos de la Constitución mexicana, así como los artículos 7, 11, párrafo segundo, 14, 20, fracción cuarta y principalmente el artículo 28 de nuestra Constitución del Estado de Puebla para los efectos de poder manifestar públicamente nuestras inquietudes y solicitar de manera formal y legal al titular del Ejecutivo para que aclare a la ciudadanía las acciones realizadas en esta Administración Estatal. Es importante que se sepa que estos actos que se vienen realizando han motivado diversas situaciones satisfactorias pero también situaciones complicadas y que hoy me hacen realizar este video el cual hago patente lo siguiente. Mi actuar como ciudadano es apegado a derecho. Mis acciones apoyando el juicio ciudadano propuesto por el Congreso Nacional Ciudadano es un acto cívico que lo que busca es lograr recomponer el tejido social. Vacunar con estas acciones la enfermedad de la sociedad llamada indefensión aprendida. Frenar en el Estado la violencia que en el país se está presentando como una espiral ascendente. Yo quiero una puebla en paz. Quiero una puebla libre de delitos. Una puebla segura. Una puebla justa. Una puebla donde se respeten los derechos humanos. Una puebla donde nuestros mandatarios nos escuchen y tomen en cuenta nuestras decisiones. Una puebla donde exista la consulta popular, el referendo, el plebiscito, los cabildos abiertos. Yo quiero una puebla de ciudadanos responsables y solidarios. Yo quiero una puebla en paz. agradezco a quien vio y escuchó lo aquí planteado y lo reconozco. Yo siendo un integrante de la generación que tenemos entre 30 y 40 años de edad, tengo una deuda con las generaciones de los años 20, 30, 40, 50, 60 y 70 porque de joven no me interesó porque me valió lo que pasaba en Puebla. no cuidamos lo que ustedes conquistaron y perdimos más de lo que ya tenía, motivando que me sienta en deuda también con la generación de los que tienen 30 años y menos, incluyendo aquellos que aún no han nacido y por eso estoy aquí, cumpliendo con mi deuda con los mayores y buscando reconquistar lo que por nuestra desidia y desinterés le quitamos a los jóvenes. Asumo mi responsabilidad de ser un ciudadano despierto que tiene los ojos abiertos y que pasó de lo virtual a lo real y que la apuesta al respeto del derecho y que la apuesta al respeto del estado de derecho y de realizar acciones que motiven la paz y tranquilidad en los que me rodean y a quienes no conozco. También es cierto que no me siento en una puebla segura que mis acciones a pesar de ser apegadas a derecho pudieran detonar en violencia a mis derechos humanos fundamentales como lo son mi libertad mi salud y mi trabajo por lo mismo es que hoy hago patente que no tengo nada que esconder pues mi actuar como ciudadano y siendo parte del Congreso Nacional Ciudadano invariablemente realizaré acciones encaminadas a buscar la paz en mi estado y en mi ciudad siempre buscando desde el marco legal acciones afirmativas en pro de la ciudadanía mismas que no necesariamente irán en contra sino que buscarán siempre el abonar al buen funcionamiento del quehacer público en beneficio de todos los poblados y pagando también con esto la deuda que tengo con las siguientes generaciones no busco ser famoso ni sumo voluntades yo comparto exclusivamente un pensamiento de Gandhi que dice la voz interior me dice que siga combatiendo contra el mundo entero aunque me encuentre solo me dice que no tema a este mundo sino que avance llevando en mi nada más que el amor de Dios a mi familia y amigos les ofrezco una disculpa por hacerles sentir miedo por lo que hago por lo que pienso por lo que siento pero por encima de todo siempre estará la paz para todos gracias y buenas noches gracias gracias